Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón Sale una para el tráfico, sale pa' la calle y causa pánico Me queda bien todo lo que se pone, no hay quien la dome Mucha la envidia, pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibro, la veo y vibro Ay si me tumbre, la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia de la otra nena Y ella tranquila, serena, nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena, mire como venía todo Chey, 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 enseñarle como se hace dale Chey, 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 rompo el piso con clase dale Que se mueran de envidia mi reina porque tú Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Yo que tenía un montón, yo le doy el corazón Pero la única que me lleva hasta la luna A veces hay problemas, soy conmigo lo que sea Pero en la cama resolvemos la pelea Compré una etiqueta y solo ida sin regreso Y en el transcurso del viaje te convenzo Que ni la peso ni peso, te llega el talón Por eso es que eres una en un millón Olvídate lo malo Y si tú te aburres por otro lado, mi amor Mami disfruta la vida Que entre un millón tiene una elegida Le pido uno, y yo re uno La actualidad es que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro ¿Qué te vas a sentir? Y como si tú dieras Eres tú no vas a abrir un pincel Y si la logro conocerla Voy a envolver a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel de beser Todo un sueño y si no hay daño La voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la enfidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no existen dos Como tú no existen dos